Chiquitos, chiquitirrinas, muy buenos días, así estamos el día de hoy, ya desayunamos, tengo, aquí me quedo, harina para hot cakes, mi hija les habla, espérame, deja de volteo lento porque esto, miren tengo mi ropa aquí, no la vean chicas, ahí se, ahí es ropa que acabo de lavar, hola, pero sí chicas, entonces así estamos y tengo mi tiradero aquí porque ayer en la noche sinceramente ya no hice nada, tengo todo mi trasterio de ayer, en la noche que cené con mis hijos y hoy en la mañana que ya llegó mi esposo y cenamos, cenamos, desayunamos, tengo ropa allá afuera porque lavé, entonces pues así chicas, así estamos, bien, tengo que limpiar mi estufa, pero ahora sí a conciencia porque, miren nada más, está todo mugres, dejen cambio mi cámara chicas porque hoy voy a contar lo de sustos que dan gusto, espérenme, hola chicas, buenos días, buenos días, hay mucha luz, espero no haya mucho contraste, pero bueno chicas, déjenme ir avanzando y les voy contando, déjenme ver dónde las puedo poner, déjenme hacer esto, y déjenme ubicarlas, espérenme. Creo que ahí están bien chicas, ya no se ve tanto contraste de luz, pero déjenme, o sea, como aquí en mis quitarios no se me moja aquí esto. Y bueno chicas, vamos a comenzar, la verdad es que nos levantamos medio tardezón y los hijos y ya me desayunan y el otro se despierta más tarde y así que la verdad es que les les compone la mañana uno que dice, voy a hacer esto, esto y esto temprano, pues ya no hice nada chicas. Entonces chicas, pues me voy a apurar porque hoy este, bueno hoy no cumpleaños, pero le van a festejar a mi sobrina su cumpleaños hoy, que es mi aicada, entonces tenemos que ir a chisme, pues ahí sí, como no nos gusta ir al mitote, pues tenemos que ir, bueno, no es cierto cuñiz, no es cierto, si nos gusta ir a chisme, capaz ya no me invitan muchachos, no, no, no es cierto cuñiz, ay este, sí chicas, pues les comentaba que hoy les voy a contar mis sustos que dan gusto. Sinceramente ya había grabado los videos, pero ay chicas, están súper largos, entonces voy a ver qué tanto les puedo platicar ahorita y ya después les cuento el otro pedazo porque sí, yo me extiendo, les digo que yo me extiendo como verdolaga, yo cuento un montón y luego para no decir mucho, entonces chicas, pues les voy a contar, una de las primeras es cuando mi esposo vio a alguien ahí en el cuarto cuando estábamos dormidos. Hagan de cuenta que él se levanta en la madrugada, en ese entonces nada más teníamos a mi niño y les comento que vivíamos enfrente con mi suegra y hagan de cuenta que estaba mi cama, bueno la puerta de aquel lado, mi cama, el pasillito y la cuna de mi hijo, mi hijo siempre desde chiquito se durmió en la cuna, entonces este, dice mi esposo, y él no me lo contó chicas hasta que pasó como unos 3, 4 meses yo creo, nos contó, en su momento no nos contó nada, ay perdón, entonces chicas, se hagan de cuenta que él dice, yo me paro en la madrugada al baño y este, y se cierro la puerta y salgo y de, y cuando regreso, al abrir la puerta, estaba que, quedaban los pies de la cama, no cerquitos, pero si decías, pues abro la puerta bien, paso y cierro, no, y él dice que al abrir la puerta, ve a una señora vestida de negro, pero vestida así como, como les diré, como cuando, las épocas antiguas que se decían todas de negro, con sus velos en la cara y la cosa, hagan de cuenta, dice él casi, dice una señora así ya, medio grande, dice con, toda de negro, dice, ella toda de negro, dice, dice yo en el momento yo dije, no manches una bruja, no, ya saben que cuentan que las brujas se llevan a los bebés, no, entonces él dice, yo inmediatamente pensé que era una bruja, porque estaba toda de negro y así dije, no, una bruja, dice mi hijo, no, dice y este, pero en ese momento dice él, yo me quedo pasmado, dice en el momento, porque pues la abre y me impresiona, el decir, no manches, pues quien se metió, y después dijo, no, pues una bruja y después dice que, que él como que al abrir un poquito más la puerta, y dicen, dice él, yo lo sentí como en, cuando parpadea uno y abro la puerta, en ese momento, dice, se desaparece, se desvanece, dice, pero fue como que al yo abrir la puerta, nos quedamos viendo, ella voltea y se me queda viendo, dice, pero la impresión que me da de ella es que igual se impresionó al verme, dice, como que dijo, ay, pues tú quien eres, no, dice, y en eso yo abro la puerta, dice, desvanece, dice, ya, al parpadear y abrir los ojos otra vez, dice, ya no la vi, dice, pues sí, sí me sacó de onda, dice, luego lo puse a ver a mi hijo, dice, te vi a ti, pues estaban bien, dice, este, dice, ya, ya me volvió a pasar, y este, pero, dice, yo me acuerdo que días antes, como unos aeronazos, chicas, feo, 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 de esos que de repente uno dice, no, manche, que decimos, el día anda suelto porque pues anda, este, el aire feo, ¿no?, que levanta polvo, basura y así, y como unos dos días antes estuvo así el clima, y pues mi suegra decía que, les digo que ellas traen muchas cosas y dice, es que este, el aire así trae muchas almas en pena, ¿no?, entonces dice, mi suegra, lo mejor fue alguien que pues se quedó y se quedó pues aquí, ¿no?, que se metió con el aire y todo, pero sí, chicas, como ven, y el condenadillo no nos dijo hasta tiempo después, le digo, andale, y después se me aparece y no me preparo para el susto, pero sí, chicas, así fue con él, en otra ocasión, cuando mi niño estaba chiquito también, yo trabajaba, y es que yo les conté que yo trabajaba cuando él estaba pequeña, entonces, quien me lo cuidaba, pues era mi suegra y mi cuñada, y entonces ya me estoy mojando a todas, chicas, entonces dicen que, hagan de cuenta que allá en su casa, en mi suegra, tienen la escalera, pero la escalera está como fija, pues sí, fijas, ¿no?, las escaleras, tiene una puerta, una puerta, la mitad desfija y la mitad se abre, hagan de cuenta que la mitad de las caderas está tapada y la otra mitad, pues no, pues se ve, ¿no?, y mi hijo de chiquito siempre se iba a se sentaba ahí, en los escalones, estaba en esa edad en la que todavía no hablan bien, chicas, entonces ya caminaba y todo, pero siempre iba y se sentaba ahí, y dice mi cuñada y mi suegra que un tiempo él hablaba, como cuando están ellos en el chisme y uno, ay sí, ajá, sí, y qué más, cuéntame más, pero uno ni les entiende, ¿no?, entonces, este, en esa edad estaba mi hijo, y dice mi cuñada que, y mi suegra que ya estaban en la cocina, desayunando, ¿no?, mientras él jugaba, y que desde ahí le echaban un ojito, y veían que se asomaba, y se regresaba, y hablaba otra vez, y ella, sí, ajá, sí, y así se la pasaron varios días, chicas, y dice que hasta que un día, pues sí les llamó la atención porque le iban a dar desayunar, y le dicen, salud, mi amor, y le dicen, ven, niñito, ven, ven a desayunar, y que él no les hacía caso, ¿no?, y que él hablaba y le decían, ándale, ven, ya luego platicamos, ven, y dice mi cuñada, pues ahí voy por él, ¿no?, y lo agarro de la mano, y me, y a veces es que como cuando juegan con alguien y no quiere irse, están jugando con el niño bien entretenido, y no quería irse, y dice, este, dice, ahorita vienes y jugamos, y que no sé qué, no, dice, entre sus balbuses, yo que no la había, que mi cuñada le entiende el no, el nene, y que mi cuñada dice, ¿cuál nene, hijo?, ahí no hay ningún nene, y él le decía, chi, chi, dice, nene, nene, ¿no?, y que agarra y que mi cuñada, pues se queda así como que, pues acá, porque mi hijo estaba muy insistente que estaba, ¿ven? Entonces de ahí, chicas, ya mi, mis cuñada y mi sueño ya no lo dejaron jugar, porque decían que él platicaba, y se, entraron como que, pues se pusieron a pensar y dijeron, con razón, siempre que le preguntamos algo ya no nos responde, y después empieza a hablar, diciendo, pues habla con, hablaba con alguien, chicas, y me dijo ahí, déjenme le busco mi trapeta, y entonces, chicas, pues él hablaba con alguien, así que como ven, chicas, y este, y pues ya no pasó que sí, mi hijo cuando estábamos allá enfrente me decía que, cuando él nada más estábamos, él y yo, me decía que yo le hablaba, que yo le gritaba, ya más grandecito, pues como a los cinco años, más o menos seis, que vivimos allá enfrente, si este, me decía, bajaba, luego yo estaba haciendo de comer, o el que hacer, o esas cosas, ¿no? Y él bajaba y me decía, ¿qué pasó mamá? Y yo, pues ¿de qué hijo? Es que me estás grite y grite, digo, no, hijo, no, y entonces él, lo que optó, chicas, porque él decía que escuchaba clarito cuando yo le gritaba, que este, que optó por ponerse sus, viendo películas, o jugando, en el Xbox, él este, si jugaba, se ponía los audífonos, y jugaba, y ya se veía películas desde el, como las ponía en el Xbox, se puede poner el, creo, o que así se hace, se pone el, los audífonos y desde ahí sale el audio, entonces, este, o si no se ponía los audífonos, le subía, o le subía mucho el volumen, chicas, porque él me decía que yo siempre le gritaba, y le digo, ¿y qué escuchas? Y me dice, es que te escucho a ti gritándome, que me dices, Milo, Milo, digo, ay no, hijo, yo no te grito, y le digo, ya sabes que si no subes en el primer, segundo grito, yo subo y te jalo en las orejas, no, pero si chicas, él me decía que, que si este, escuchaba que yo le gritaba, y que pues no, que él siempre decía, que, madre, y nunca, nunca le respondía yo, y que por eso él bajaba, como diciendo, ya se enojo a mi mamá, porque me está ahí, te grita y no bajó, entonces le digo, no, pues yo no, no te he gritado, no te he gritado, cuando yo le gritaba a chiquito le decía, te voy a gritar para que vayas a comerme, es así, y pues ya, pero de ahí en fuera no, regularmente no le he hecho un grito para nada, no chicas, pero si, y este, y otra ocasión, cuando todavía no teníamos amigos, nosotros en noviembre, con mi hermano, mi cuñada, luego no sé que los compadres, club de los compadres, porque todos somos amigos y todos somos compadres, no, entonces este, estábamos aquí todos, me acuerdo, teníamos un ciber, entonces este, estábamos ahí todos maquillándonos, porque nosotros nos arreglábamos, nos disfrazábamos, no, no son súper disfrazas chicas, pero, me acuerdo que sí, entonces dijimos, no, vámonos de este, como de zombies, y no sé qué tanto rollo, no, me acuerdo que yo estaba esperando a mi niño, y este, y entonces estaba mi sobrina, la que es mi hijada, y estaba ahí este, jugando, hagan de cuenta que estaba la puerta, era la puerta correaliza, pero tenía reja, y las computadoras estaban en los costados, nosotros estábamos hasta el fondo, damos ahí bien conchas, y mi sobrina iba y venía, se asomaba en la reja y regresaba y así, y hagan ese día nos cayó muy raro, porque aquí en la colonia, a esas horas, aquí ya dan, era como a las 7, 8 más o menos, como 7, 6, 7 más o menos, este, ya aquí en la avenida principal, todos los locatarios dan dulces, entonces se junta de gente chicas, y ya en las calles ya no hay nada de gente, así que entre calles ya no hay gente, no, más que los que van de regreso a su casa, porque la mayoría va para allá, pero a esa hora ya toda la gente está allá, ya casi no hay gente, y entonces mi sobrina iba y venía, se asomaba y se regresaba jugando, no, y pues ahí estábamos todos, entonces en eso este, mi sobrina se va y vemos que se asoma, y se quedó ahí un ratito como, pues viendo, no, digamos, viendo, ahora sí que viendo para afuera, y este, y en eso pega un grito chicas, pero feo, grita, como cuando alguien te sale de sorpresa, no, y este, grita y se mete corriendo, mamá, y nosotros, pues qué pasó hija, y ya este, no señaló la puerta, ven en mi hija, manden mi amor, y ya chicas, hagan de cuenta que entonces mi sobrina grita, y nosotros, qué pasó hija, no, que, y sus papás, mi hermano, mi cuñada y todo, y pues nada, no, no, no señaló la puerta, y entonces pues al momento de señalarlo, pues ellos se paran, todo así que todos los hombres se paran porque dijeron, alguien le hizo algo, se asomó, la espantaron, o algo así, se asoman chicas, se asoman, se asoman, hagan, vean, 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 ya me trabé, hagan de cuenta que el ciber estaba a la mitad de la calle, entonces yo me acuerdo que, que no había casi nada en la calle, o sea, nada más lo típico, ¿No? Que una que otro carro Que no esté el dueño, que esté adentro Y no lo quiso hacer, así Entonces dijimos, era fácil ver si alguien Este, si alguien La había espantado, ¿No? Porque estábamos a media calle Y no llegas a la esquina luego, luego Y entonces Chicas, es de que este Pues no, no había nadie y le dijimos ¿Qué pasó? Y pues no, no nos quiso decir Pero sí le dimos la impresión como que Alguien la había espantado Ah, ya me acordé a mí también cuando me han espantado Feo, que sí me espantó chicas Y varias veces ¿No? Nada más una vez Me acuerdo, en ese entonces mi niña Estaba chiquita, era nada bebé de meses Yo me acuerdo que iba y dejaba A mi hijo en el kinder Me regresaba Y este, y yo le Encargaba a mi bebé, a mi suegra, a mi niña En lo que yo me iba A meter a bañar, le decía suegra, le encargo a mi hija Me decía, sí Mayte, porque suegra me dice Mayte, no me dice May ni Mayra Y este Me hagan de cuenta que ya, ya les dejaba a mi hija Y me metía a bañar Pero yo no sé de las personas que se tardan bañándose a chicas Entonces Le dejaba a mi hija y me subía Prácticamente, dice Dice, nada más te metes, te echas agua Así te sales, ¿no? Porque pues yo voy a lo que voy Me baño bien rápido y me salgo Y este Regularmente En ese entonces yo me salía con Con la ropa que ya iba a estar en el día Cuando no, este Me ponía mi short, mi playera y salía Y me vestía en el cuarto Y se dan de cuenta que Varias veces que yo salí con La ropa que ya iba a estar Pues yo llegaba al cuarto y ya no les No, no ponía el seguro pues en la puerta Y les voy a describir la puerta Porque son varias Les hagan de cuenta que la puerta En el medio tiene vidrio Entonces yo ponía una cortina Pero las cortinas Al fin y al cabo pues como estaba Hay un pasillo y estaba un ventanal Se entraba la luz y pues se ve No es como que se vea al 100% Pero de adentro hacia afuera Se alcanza a ver si alguien pasa y así Y hagan de cuenta chicas Que yo este Yo cerraba la puerta Y mi puerta Ah bueno en esa puerta Si no la cerraba es bien Así que el segurito pasara Se abría Porque estaba como que Un poquito el desnivel Entonces la puerta a fuerzas Tenía que regresar Y hagan de cuenta que Yo siempre siempre cerraba la puerta Y jalaba la puerta Pues para decir está cerrado Y entonces este Yo me acuerdo que Las primeras veces que me pasó Yo me estaba cepillando el cabello Ahí viendo hacia Hacia la calle Porque mi cuarto daba a la calle Ahí estaba yo en el chisme ¿No? Viendo quien pasaba y así Cuando escucho que me tocan Y yo adelante Yo dije pues a ese mi suegra Mi niña Porque pues Mi esposo y mi suegro Trabajaban en ese entonces Iban bien temprano Entonces yo adelante Y nadie chicas Y entonces iba y me asomaba Y dije no pues ya se fueron Dije no Dije yo pues no es importante Y así varias veces Iban y me tocaban No el mismo día O sea me tocaban una vez Y ya pasaban Y pasaban más días Y me volvían a tocar Y así chicas Entonces este Y yo siempre decía Adelante adelante Pero la forma en que tocaban Era como tocaba a mi suegra Bien suavecito Y así papa Y este Y pues no Este nunca Nunca había una respuesta No chicas Hasta que un día Yo me acuerdo que Esa vez Yo salí con ropa Para cambiarme en el cuarto Entonces A fuerzas Dije pues a poner el seguro Dije no voy a hacer La demás Las que abren Y yo ando ahí Entonces Pongo el seguro Y ya este Me cambio y todo Ya me estaba Me acuerdo que estaba sentada La primera vez chicas Estaba yo sentada En la cama Y este Maquillándome Y Y se abre la puerta Ah tocan Y yo adelante Ahí estaba yo Con el otro Adelante Y Y no Y le digo Pase esa esmaga Y que se abre la puerta chicas Pero se me olvidó Que estaba el seguro Y yo No manches Tenía seguro Pero pues Me quedo así Concierto Ah tiene seguro Y me iba a parar Y que se abre la puerta Y yo Ups no Me hizo dudar Dije no No le puse seguro Pero después dije No si le puse seguro Porque yo iba Este a cambiarme Para evitar eso Que se abrieran Que me abrieran la puerta Pues alguien Que fuera a tocarme O así Y entonces Este Pues ya pasó Y yo dije Yo dije A lo mejor No le puse seguro Si Y ya pasó Y de a la siguiente vez Que me pasó Igual Me abrieron la puerta Y este Pero ya Ya había acabado Y ya estaba por Por decir Ya voy a bajar Por mi hija Y no chicas Que me abren la puerta Igual Y yo dije Pues debe ser mi suegra Y ya cuando bajé Este Le digo Que pasó ¿Qué pasó? ¿Necesitaba algo? Y me dice No maite No No te hablé Y le digo No me habló Pero fue a tocarme la puerta Y me dice No No maite No te toqué Y yo Ay que raro Le digo Ya van tantas veces O sea Y le dije Y ahora está contada Y ya van tantas veces Ahora que va Y me toqué Y no No maite No 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 dice Ya sabes que yo Si voy Y te molesto Y ya Y se te digo Las cosas Y yo No pues si Le digo Ay que raro Y me empezó A preguntar Y yo le dije Pues es que si Ya le conté Que me iban Y tocaba la puerta Y así Pero hagan de cuenta Que pasó Se quedó así No Dice No A lo mejor No la ciervas bien Y yo Pues si es lo mejor Y la última vez Que si ya Me dio miedito Chicas Fue cuando Yo estaba Acostada en la cama Y estaba mi bebé Dormida Y al lado mío De la cama Mi hijo estaba En el kinder Y este Y veo Chicas Ese día Yo creo que había sido Un jueves Un fin de semana Que mi suena Y mi cuñada Se iban a tianguis Porque estaba sola Yo me acuerdo Que ellos me dijeron Vamos a salir Y no sé qué Y yo Si, si Va Con cuidado Y se fueron Y Y entonces yo Clarito le digo Que se veía Era temprano Porque se veía Si alguien pasaba O así Y por abajo Las puertas No son al ras del piso Entonces se veía Un cachito Clarito chicas Vi como alguien Se paró Fuera de la puerta Y se veía La silueta Pero les digo Que el tamaño Y así La forma Yo decía Que era mi suena Y la veo Y dije Allá llegaron Y tocan la puerta Y yo Pásese suera Yo bien segura Pásese suera Y no No abrió la puerta No nada Y en eso veo Como se va Y yo dije Ay mi suena No me escuchó Había pensado Que estaba dormida Y me paró Y abro la puerta Y me asomo en el pasillo Y nadie Dije Al lado de mi cuarto Estaba el baño El baño El clóset Entonces dije Ya estaba en el clóset Y ahí voy Digo Suera ¿No está algo? Ni nada Me asomo en su cuarto Suera Y bajo chicas Y pues ¿Cuál tesoro? No había nadie Y yo así como que Pues si me dio miedo Chicas Si me espanté Y ya cuando llegaron Que le digo Oiga Pues es que me pasó Así, así, así Así Y me dice No maite Y te dice Mañana te habrás temprano Con tu papá Y dice Te vas Porque yo que mi papá Bueno, no, mi mamá Ya no estaba aquí Y me dice Te vas temprano Con tu papá mañana Te llevas a la niña Después de dejar a la niña En la escuela Te vas con tu papá Y yo digo Sí Y se vamos a limpiar Porque ya son muchas veces Las que te han estado espantando Y yo Bueno, pues sí Está bien Digo, pues sí Y ya Yo me acuerdo que me fui Y todo Y ya después me mandaron Un mensaje No, ya cuando quieras Regresar Regresate Y si no Pues hasta la tarde Y yo no Pues que sí Pero sí chicas Sí Me Y si limpiaron Y dejó de suceder Las cosas Ya no pasó Pero sí chicas Así nos pasa Y pues bueno chicas No hice más que lavar mis trastes Y estar en el chisme con ustedes Porque miren Nada más lavé mis trastes Me falta limpiar aquí chicas Ahí No se ve Me falta limpiar aquí Pero sí Esperancito Ponte a hacer tu tarea ¿Verdad chicas? Este viene a reclamarme Que si no hice nada Pues que se ponga a hacer su tarea Ponte a leer Tu papá Tengo que hicieras cosas Y luego Ah ya voy Ya andan viendo las chicas Que no quiero hacer tarea Y pues sí chicas Así fue Si me llega a pasar En otra ocasión Les cuento ¿Va que va? Entonces chicas Pues ya las dejo Porque Ya se hizo muy largo Este video Y pues si le meto más cosas Pues más largo Y pues mi celular No da para tanto Chicas Pero bueno chicas Que tengan un bonito día Que se la estén pasando genial Que disfruten a su familia Ahí viene mi grañudita chicas Tengo una mano Diles adiós porque estamos despidiendo el video Diles adiós con tu mano roja Y así chicas Pues les mandamos muchos besos Muchos abrazos Pásensela bonito Y pues nos vemos en el siguiente video Bye bye Diles bye Bye Chau